Hola, soy Kimberly, soy de Barranquilla y estudio en la Universidad de Norte Enfermería. Para mí Ser Pilo Paga es esa gran puerta que pudo abrir la oportunidad de ser una gran profesional y poder cumplir mis sueños y metas, y no solo mis sueños, sino los sueños de mi madre. Mi mamá siempre ha trabajado en una casa de familia y siempre ha podido sacar a todos, tanto a mi hermano como a mí adelante. Esto me ha cambiado la vida a mí porque, ¿de dónde iba a sacar yo para pagarle un semestre a mi hija? Me felicitan muchas personas, tanto de aquí del barrio como por mi trabajo. A todo el mundo le digo y me siento orgullosa de que mi hija esté en el programa Ser Pilo Paga. Definitivamente este ha sido el mejor regalo que me ha podido dar mi país.